Vamos por los box y vemos a ver qué están haciendo. Por ejemplo, entro en el box de... Sí, entras en el box de Chevrolet. Con los pilotos, ¿quiénes tenés a cargo acá? Acá tenemos a dos pilotos en la categoría Super Turismo. Uno de ellos es Ciro Fonte y el otro chico es Martín Canepa. ¿Y de los dos cuál es el más inquieto de esos dos pilotos? ¿El que más está en el auto, el que más está pendiente, el que anda en la vuelta, el que no se va al motorhome, el que anda más acá? No, en eso son bastante parecidos los dos. ¿Los dos son presenciales? Sí, bastante presenciales en el trabajo de todo tiempo de arriba del auto. Eso es bastante normal en los pilotos de automovilismo. ¿Y tu cargo acá cuál sería? Te vi con la telemetría, con la computadora, unas gráficas, no entiendo nada, pero buenísimo. A ver qué me podés explicar de eso. Bueno, mi función es dirigir los dos autos. O sea, lo que es decisiones de pista y evolución de las dos máquinas. ¿Qué se maneja? ¿Qué unidades de medida estamos ahí manejando la telemetría? Bueno, en realidad lo que estabas viendo vos se llama adquisición de datos. El sistema te permite grabar todo lo que son funciones tanto de motor como de chasis de un auto de carrera para poder comparar y entender el rendimiento del auto y del piloto en pista y en función de esos datos poder hacer algunos cambios para modificar la puesta a punto. Muchas gracias y lo mejor para esta carrera. Bueno, igualmente esperemos que sea un buen espectáculo.